¡Pusque la voz! El equipo viene trabajando bien de que llegó el profe y afrontar los partidos como son, o sea, unas nuevas oportunidades para poder sacar 3 puntos, sabemos que no estamos tan lejos, aunque han pasado 4 partidos, no estamos tan lejos de la zona de calificación, entonces trabajarlos para poder ganarlos siempre con la misma habilidad y yo creo que la única forma para salir de este bache, por así decirlo, es con el trabajo. Bueno, tomarlo como responsabilidad, sabíamos que uno de los factores que yo en lo personal creía que le faltaban al equipo era la disciplina y el entrenador vino a eso, a disciplinarnos, a trabajar como profesionales con intensidad, como dices, son trabajos bastante fuertes donde lo que te queda el resto del día es descansar y eso es lo importante, no sé, ser profesional dentro y fuera del campo y eso es lo que nos está inculcando el profesor. Claro, y la afición está en todo su derecho a exigir bien y pagar un boleto para poder vernos jugar, yo decirle a la afición que esté tranquila, que estamos trabajando y haciendo lo posible para poder salir adelante de esta rachita mala que hemos tenido y que vengan a apoyar, que necesitamos de su apoyo para poder salir todos juntos de esto. Gracias Kevin. Sí, gracias.